La noche de Yom Kippur es sumamente especial. Vamos a la sinagoga y escuchamos Kol Nidre Besaré Escuchamos esa canción tan hermosa y con tanto significado, Kol Nidre. Pero antes de ir a la sinagoga hay que prepararse en casa. Entonces hoy te quiero contar las cosas que hay que hacer en casa antes de ir a la sinagoga para escuchar Kol Nidre. Te súper agradezco si me das like y si te suscribís para recibir los próximos videos. Gracias. La comida que comemos en Yom Kippur en verdad antes de que comience Yom Kippur se llama Seudat Hamab Seqet. Es la comida final antes de que empiece Yom Kippur. La Seudat Hamab Seqet incluye, puede incluir Jalá, que mucha gente usa miel para poner en la Jalá para tener un año dulce pero no incluye vino. No se hace Kiddush. Entonces se hace la bendición del pan Hamot, ¿sí? La bendición de la Jalá se come el pan y luego una comida que te llene la panza porque tenés que estar fuerte para poder concentrarte al día siguiente en las bendiciones y en las plegarias de todo el día de Yom Kippur. Pero debe ser una comida liviana y que no incluya vino y que no incluya tampoco cosas como ajo o vinagre o sésamo porque esa comida repite y la idea es ayunar en Yom Kippur. Algunas de las cosas que puedes hacer para prepararte para el ayuno es en esta semana tratar de evitar tomar mucha cafeína. Hace un par de años a mí me costó muchísimo ayunar y no entendía por qué. Tuve palpitaciones, me sentí mal, tuve dolor de cabeza, me dormí, en fin. La pasé bastante mal en el ayuno y no podía entender qué era lo que me estaba pasando. Mucha gente me dijo estás deshidratada o te pasa esto o lo otro. Y después, al año siguiente, me di cuenta que lo que me pasaba era que había tenido problemas por la cafeína. Había tomado mucha cafeína durante la semana y dejar de tomar cafeína te produce todos estos problemas de palpitaciones y mucho, mucho dolor de cabeza. Así que, si podés empezar a cortar la cafeína desde ahora es lo ideal. Otra cosa que te conviene hacer es hidratarte. No tomar tanta agua justo en la ciudad de Mapseket porque la verdad que te va a costar mantenerte en la sinagoga antes con mi hidratación de tener que ir al baño. Pero si no, ahora, en toda la semana antes de Yom Kippur lo ideal es tomar mucha agua, mucha agua, mucha agua para poder tener nuestro cuerpo hidratado. Es más, vas a ver que es más difícil o lo que vas a necesitar más es tomar agua que comer tanto. De hecho, si podemos empezar a comer un poco menos en las semanas, el ayuno se hace un poquito más fácil. Una vez que hemos terminado de comer y la verdad es que hay que terminar de comer mucho antes de que se ponga el sol, vamos a encender tres velas. Dos velas comunes como las que usas en Shabbat y vamos a decir la braja. Estoy agradecida a Dios por darnos tus mitzvot, tus mandamientos y por mandarnos encender las velas del día del perdón. Y también la otra vela que habíamos encendido es una vela de Iskor. Se prende una vela de Iskor para recordar a aquellas personas que no están con nosotros. En general se hace por los padres que no están con nosotros. En mi familia yo tengo la fortuna de que mis padres están vivos. En general cuando nosotros encendemos la vela encendemos esta vela de recordatorio por mis abuelas. Después de que encendemos las velas y decimos la braja también decimos al final el shejheyanu. Dice decimos te agradezco Dios el rey del universo por sostenernos y hacer que lleguemos a este momento. Y después de encender las velas lo que hacemos es bendecir a nuestros hijos. Así como bendecimos a nuestros hijos todos los viernes a la noche vamos a bendecir a nuestros hijos con la velkat koanim con la bendición de los sacerdotes y le vamos a desear a nuestros hijos que vivan una vida de mitzvot una vida positiva una vida buena. otra cosa que hacemos es vestirnos de blanco los hombres en general se ponen el kittel cimenta blanca que tiene un cinto en el medio y es la misma que usan para los días sagrados o para su casamiento y también con la cual van a ser enterrados el día que fallezcan y las mujeres nos ponemos ropa blanca brunta es por qué blanca bueno blanco puede ser así como la torá está vestida de blanca de blanco durante los yamim norahim incluso más allá hasta simjatorá que es una manera de mostrar pureza y empezar el año de una manera limpia pero también es porque los koanim los sacerdotes en la época del templo se vestían con los ropajes blancos para entrar en el ko de shakodashim en el lugar donde estaba el arca con los diez mandamientos entonces nos vestimos de blanco y vamos a la a la sinagoga y estamos listos para con nitre cuando llegues a la sinagoga te vas a dar cuenta que muchos están usando el talit el talit que es el manto que se usa para rezar se utiliza solamente durante el día porque el mandamiento de usar los tzitzit es para recordar o verlos y al ver los tzitzit recordar que tenemos que seguir los mandamientos de Dios ahora en Yom Kippur es el único día del año en el que el talit se usa en la noche estuve buscando la explicación de por qué se usa el talit en la noche el único día del año en que lo hacemos y encontré esta respuesta así como el Kohen Gadol el sacerdote utilizaba su ropaje especial para entrar al Kodesh a Kodeshim en el día de Yom Kippur nosotros también nos vestimos con las vestimentas más sagradas que tenemos y por eso utilizamos el talit en muchas comunidades los hombres se ponen el talit a partir de su bar mitzvah a partir de que cumplen los 13 años en otras comunidades solo los hombres casados se ponen el talit y como sabés en muchas comunidades cada vez más las mujeres también utilizan el talit este es un tema bastante controversial de hecho si miras mis videos pasados vas a ver que mucha gente está alguna gente está de acuerdo otra gente está en desacuerdo te quiero contar que tradicionalmente las mujeres siempre estuvieron exentas de tener que ponerse el talit pero si miras en el talmud te vas a dar cuenta de que muchos rabinos incluyen a las mujeres en este mandamiento de utilizar la tzit de ponerse el talit la única autoridad talmúdica que está en desacuerdo con esta postura es rabí Shimon en Menajot 43a está en desacuerdo con esta postura pero ves que hay muchos rabinos incluso en el talmud que apoyan a que las mujeres tanto las mujeres como los hombres utilicen el talit y es por eso que yo decidí y este es el talit mi talit que utilizo todas las mañanas y en Shabbat para rezar es por eso que yo decidí también ponerme el talit ojalá que esto te sirva si tienes alguna pregunta escribime y te deseo que tengas un ayuno que sea importante que te sirva para conectarte con nuestras tradiciones y con nuestra comunidad Hatimatová Hatimatová